Hola amigos, esta semana en Toma Nota nos acercamos hasta el Palacio de Ferias y Congresos de nuestra capital porque aquí está teniendo lugar durante este fin de semana el tercer salón del cómic y el manga Anima Cómic. Una cita que como veis en las colas está reuniendo a un montón de fans, de seguidores del cómic y que además el año pasado como dato contaros que estuvieron alrededor de unos 5.000 visitantes. Este año además de las visitas de grandes maestros de la ilustración del cómic español la novedad va a ser la participación de jóvenes talentos que buscarán una oportunidad laboral en las editoriales y ediciones nuevas del cómic. ¡Gracias! 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 Hemos visto una actuación, hay charlas, conferencias, talleres, como por ejemplo este que está impartiendo Abel Hipólito, él es dibujante de cómic y dice que le gusta mucho la docencia. Oye, ¿qué tal los chicos? ¿Cómo están respondiendo? Muy bien, llevamos poquito tiempo todavía, pero estamos con un ejercicio y la verdad es que esto es cuestión de práctica bien dirigida, con lo cual en poco tiempo se notan los resultados. Concretamente este me han dicho que es del cuerpo humano, ¿no? Sí, es un taller sobre anatomía, una anatomía también aplicada al dibujo de TVO, no es lógicamente una anatomía médica ni nada, sino es la anatomía que nos interesa a los dibujantes. Vemos desde niños pequeñitos hasta gente más mayor. Sí, 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 bueno, estupendo, genial, cuanto antes se empiece mejor, pero siempre se está a tiempo de... Muy bien, pues muchas gracias Abel, te dejamos con tus alumnos, nosotros vamos a continuar porque aquí en esta tercera edición de Anime Comic hay muchísimas cosas que ver, acompañadme. Gracias. Gracias. Hoy estáis... Buenísimas y buenísimo de la muerte. Oye, contadnos, ¿de qué vais vestidos? Yo de improvisación ayer por la noche. Vámonos lo mismo, vamos a dar mi más ética. Lo mismo. Yo voy de mí misma. ¿De ti misma? Sí. O sea que tú vas así por la vida misma, ¿no? Así. Vale, y tú me imagino que no, ¿no? No, de Bopi, de Toy Story, pero todavía me falta ponerme la peluca. Ah, bueno, es que te hemos pillado aquí en la entrada. Bueno, contadme, ¿sois de aquí, de Málaga? Sí. ¿De qué barrio, de qué zona? Yo del Palo. Ah, vale, o sea que soy de todo Málaga. Y bueno, me imagino que es la primera vez que venís. ¿Habéis venido a las otras dos ocasiones? Ya hemos venido un montón. Sí. Para ella es la primera y para ella también, pero nosotros dos, por ejemplo, venimos todos los años. Pues este año está esto a tope, ¿no? Hay muchísima más gente que otros años. Hay más cosas y, no sé, un montón de cosas. Bueno, pues os dejamos que disfrutéis. Venga, hasta luego. Chao. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues aquí estamos con Gaby, del Club del Exilio, ¿no? Qué nombre más romántico, el Club del Exilio. Hombre, queda así épico, queda muy bien, la verdad, para lo que hacemos. Bueno, veo que está muy bien armado, ¿eh? Aquí en la... Bueno, este recinto, que no lo he dicho, vamos a empezar por el principio, es lo que llamáis la arena de los gladiadores, ¿no? Donde me imagino que habrá combate y lucha cuerpo a cuerpo con todas estas armas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Aquí los participantes lo que hacen es meterse aquí dentro, por pareja, y echan un combate siempre muy controlado, arbitrado, con mucha seguridad, intentando siempre que sea lo más deportivo y lo más vistoso posible. Y bueno, un combate muy divertido, la verdad. Las armas son seguras, son de goma espuma, aunque están embellecidas con cinta americana y materiales para que parezcan lo más realistas posible dentro de lo que podemos hacer. Oye, Gaby, si yo tuviera ahora que apuntarme y competir, ¿tú qué arma me aconsejarías? Puedes cogerla, puedes cogerla. La más grande, tío, con lo chica que yo soy. Yo es que soy fan del mandoble, entonces a mí me gusta mucho esto porque es el estilo con el que yo más me identifico, además que el héroe épico siempre lleva la espada grande y es el que va a la carga. A ver, déjamela que la coja. Uy, mira, no pesa, la verdad que no sé yo si me iba a manejar. A ver, le voy a hacer así a Pablo, a ver. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, pues os dejamos porque sé que estáis con las clasificaciones de un grupo que ha participado ahora y ahora en un momentito va a comenzar otro grupo. Efectivamente, ahora empieza la clasificación y si queréis quedaros a ver un poquito, invitados estáis, ¿vale? Venga, pues vamos a grabar un poquito para que la gente lo vea. Gracias, Gaby. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues nos paramos en uno de los stands más interesantes de este año en Anima Comic. Estoy con Jafé, ellos vienen de Barcelona y son prop corn. Y bueno, ya veis la de cosas chulas que tienen aquí. Además, está muy bien de precio porque yo al principio digo, uy, esto parece así como muy currado, pero bueno, que hay cosas muy baratitas. Cuéntanos un poco, ¿a qué os dedicáis? Nosotros hacemos props, que son lo que en cine se utiliza para hacer, que lleven los actores. Son objetos que se utilizan. Entonces son desde réplicas de armas, armaduras de fibra de vidrio, no sé, cualquier objeto que no exista y no sea real y un actor tenga que utilizar para algo. Hacemos también cosas de videojuegos relacionados con el mundo del manga, del anime y un poco de todo. Oye, esta es la tercera edición de Anima Comic. No sé si habéis venido anteriormente. No, es la primera vez que venimos. ¿Qué os ha parecido? Porque en Barcelona yo sé que, bueno, esto del cómic tiene un tirón increíble, ¿no? Sí, allí se hacen, están bastante grandes. Muy chulo, la verdad es que muy bien. Hemos tenido buena acogida, está viniendo mucha gente a ver las piezas porque todo el mundo nos comenta que es la primera vez que se traen artículos de este estilo y, bueno, contentos, estamos contentos, la verdad. Esperamos repetir. Ya sé que es el primer día, es pronto todavía para preguntarte esto, pero ¿qué es lo que está llamando más la atención a la gente? Bueno, nuestro producto de estrella casi siempre son las Google de Steampan, que es un producto que está muy de moda en todo el mundo y, normalmente, en todos los salones o todas las ferias que llevamos es de lo que más se vende. Aunque este año las máscaras que hemos sacado también de Steampan han tenido también mucho tirón. Oye, aprovecha y haces un poquito de publicidad. Si, por ejemplo, alguien está viendo las imágenes, no ha tenido ocasión de venir y quiere pediros algo por internet o tal, o ver el catálogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros tenemos página web y página de Facebook. Solo tendrían que buscar PropCore, que es como palomita en inglés, que es PopCore, pero con la R de Pro, de los objetos que hacemos. En PropCore en Facebook o en propcore.es nos pueden encontrar. Pues enhorabuena porque nos ha encantado el stand y bienvenidos este año aquí a Málaga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Málaga. 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 Bueno, mirad el grupo de amigas que me he echado yo aquí en Animacomic, que hasta a Inma me ha dejado. Mira, mirad qué mono estoy. Bueno, la verdad que nos lo estamos pasando genial. Pablo y yo aquí voy a devolverle el gorrito a Inma, que además se lo acaba de comprar. Está chulísimo. Y bueno, chicas, os estáis divirtiendo, ¿no? Tú venías de Córdoba, ¿no? De Córdoba, sí. Anda, qué bien, ¿no? Que digo que lo estáis pasando bien. Bastante bien. ¿Habéis venido otros años? Yo el año pasado. Yo he hecho la primera vez. La primera vez, sí. Bueno, algunas han venido un año, otras su primer año, pero bueno, hay un montón de gente, un montón de cosas. Hemos estado viendo también los juegos también de rol, de estrategia, las maquetas, concurso de baile, bueno, en fin. Que es que la verdad es que merece la pena venir a Animacomic, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pues nada, yo si sois tan amables, ya que os habéis hecho amiguitas mías, vamos a hacer así, a despedir el reportaje. Ya hasta el año que viene, hasta una próxima edición de Animacomic. Claro que sí, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!